En la meta 12, titula Política San Francisco de Ticuantes. Comenzaremos con Oscar Rodríguez de la Universidad Mayor de San José Bolívar. Su trámite titula, director José Luis. Gracias a suena lectura, director Emira Martínez. Muy gracias, buenos días. Para que se ha despejado, voy a hacer un resumen de trabajo más grande. Ya trabajamos mucho en el lenguaje, un poco en el lenguaje, pero no sé, digamos, la misma serie, digamos, es recicolada, digamos, no va tanto, el tema no va tanto ambiental también, digamos, pero bueno, es que funciona mucho. Así que esto costaba tanto una lectura, de cifra de la que leo, cito, no se me ocurrirá con todos los alumnos de los libros, sobre todo el aire, cito, para leer el bien, hay que saber, tal, hacer un inventor, en el centro. Cito, primero, se participa la melancolía, y para bien o para mal, el lector practica el ministro del pueblo, Nabucod. Al principio del texto, Miguel se pregunta qué es un lector, y entonces aparece la imagen fotográfica de Borges, en la que intenta desentrar un libro que tiene que ver con la cara. Esa podría ser de imagen del último lector, señora Pílga, el que ha pasado a todos en su vida leyendo. hasta extender la vista. Quizá la mayor enseñanza de borde sea de que la ficción no depende solo de quien la construye, sino también de la ley. La ficción es también una ficción del intérprete. Seguimos, que es un lector entre la figura de Hamlet, quien entra en escena con un libro en la mano y se pregunta si el personaje está leyendo o tiene que leer. No hay interés que se diga, pero lo que importa es el acto mismo de leerla. El acto mismo de leerla, que se entiende a la tragedia. Hamlet es un lector de la conciencia moderna. Es un lector y la figura de Kafka aparece de manera inestorable. De una acción sentimental con Félix Paura, a Félix Kafka escriba 300 cartas de niño y niño año. Kafka convierte a Félix en una lectora en un sentido puro, pues Félix es casi una desconocida de su personaje en muchos sentidos inventado por las cartas de Kafka. Entonces esta correspondencia es la gran intriga. Pero en todo caso existe una variante en particular que le da a leer no solo para traducir, sino también para mantener la distancia. Es un lector e inmediatamente se presentan las figuras de Tupán y Matos, los datos exclusivos del cuidado policial, donde el lector es la capacidad que se usa para descifrar los casos, donde el acto de leer exista las posibilidades de la verdad. Son lectores solitarios, hombres de letra, individuos excepcionales que saben ver lo que nadie lee, o mejor dicho, los que saben leer lo que se sabe interpretar, los lectores que reciban lo que no se puede controlar. Que es un lector y aparece una imagen fotográfica. Y esta vez vemos aquí, sentado en una cama de un árbol en la selva urbana, leyendo un libro en medio de la resolución y la experiencia terrible de la herida perseguida. La lectura persiste como un resto del pasado en un medio de la acción. Sin embargo, parte de la historia de Guilherme Guevara, Comentatí, está construida con estos dos ritmos, la etamórtesis y canis fruscos, persistencia y profundidad. A pesar de las mutaciones en las experiencias transformadoras, la continuidad de la lectura atraviesa la figura del Chén en toda su historia. Un elemento que se transforma en Chén es pasaje vivido y visitado a partir de la actitud de lectura, vida personal, vida política. La construcción del mito del Chén sería explicado a partir de esa extensión. ¿Qué es un lector? Y aparece en las figuras de Ana Carmina y Emma Bovallo. Y desde luego, Molly Moon, esas mujeres complejizan las figuras del lector moderno, pues son mujeres de todas que actúan con la influencia de la lectura. Son lectoras que le siguen su propia vida a través de las ficciones y le digan que a una de novedades lleguen a novedades a un modelo de experiencia real. Son mujeres que encuentran otra vida posible en la infidelidad. A continuación, voy a enseñar un punto importante, el cual es la prueba de manifestar en los dos párrafos exteriores y que se inicia a partir de la siguiente cita. En definitiva, la pregunta que es un lector es también la pregunta del otro. La pregunta a veces idólica, a veces agresiva, a veces piadosa, pero siempre política. ¿De qué mira de él? ¿A qué le explica? En este sentido, si en el caso de la última frase de la cita, voy a empezar la lectura. En el caso de la cita, se presenta un personaje, un hombre en el barrio de Flores, con el tribus de... el último rector de la cita. En el sentido de que, a la cita del río, Siga presenta un personaje, un hombre en el barrio de Flores, esconde la revista de la cita de la cita en la que trabaja desde hace años. El hombre, Siga es fotógrafo, ha construido una ciudad y cree que la ciudad real depende de su respeta, pues cada cierto tiempo se construyen los barrios del sur, en la actividad de la ciudad de Azaz, que es un décamo de Tirega, el tiempo. El otoño, el narrador, erosiona esta obra privada y transvestina con ciertas tradiciones de la literatura, donde la tensión entre el puesto real y el recto imaginario no existe, todo es real. De la misma manera, el fotógrafo del barrio de Flores Tirega construye un espacio, un laboratorio privado, donde una resistible autor, franquia, ortografía, se apoderan de sus escrituras y entienden el juego de la ficción y las escrituras. Entonces vemos en el relato, a manera del histólogo, la figura del propio autor Tirega, que miren las letras que leemos, peleemos y gritamos, igual que un sueño, porque pues lo que podemos imaginar siempre existe, en otra escala, en otro tiempo, dice Tirega, al final del relato. Como dice el principio, la ficción no depende solo de quien la construye, sino pendiente de la ley. La ficción es también una posición de la intérprete, donde la lectura del lector construye una nueva significación. Mi propio líder del lector está presente y por esto, y por eso este libro es acaso el más personal que más incluye a todos los espíritus. Ahora bien, si perdamos a los tipos de lectores presentados como sujetos que construyeron su espacio, su lectura por medio de la ficción, vemos como que surge una tensión. Y aquí entra la figura del lector insomnio, aquel tipo de lector que prefería llorar y que está relacionada con el sueño porque es un despertar. El lector insomnio es un número entre el sueño y la realidad, entre los puntos paralelos, entre la lectura y la vida. En ambos casos tenemos una lectura baja, apasionante, femenina y erótica. Y está también el entre sueños, la lectura como un modo de soñar despierto, como una entrada a una realidad. Así mismo, la lectura se fragmenta, pues se le llena entre los que no se entiende, ahora las asociaciones que nos rodean, por los dirás y fortes. En todos los tratos, lo primero que nos acerca la lectura de un texto es la nostalgia. Y estar como vidas no vividas, como acontecimientos ocultos y negados, como códigos que desejan la vida, lo primero que nos acerca el texto es la nostalgia. En todo este llamado, el encuentro se visita y luego se entra a través de la ficción y la nostalgia como pena de verse ausencia entre la patria, la familia, la tristeza, la melancolía, o el miedo por el esfuerzo y la pérdida. Es solo un llamado, un campaneo que nos invita a debilir, posiblemente los libros que lo fragmentamos, pues nos irá acercando a una lejanía, a una perda de los sentidos de orientación. La sensión entre el sueño y la realidad es el vivir en medio de dos cosas que serán determinantes para alcanzar la figura del actor final. No diríamos que los lectores que supuestamente leen bien no son los mejores lectores, ya que son los que peor leen, tal es el caso del rondo que vean estas lecturas de la música del vecino de Jarlac. En cuanto a su propio amor, su mala lectura lo lleva por otros caminos. De la misma forma, Le Pérez le pasa a Ana Jardín en detrás del mismo hogar, un espacio privado de lectura en una sociedad problemática. Su lectura es interrumpida constantemente. En fin, todos estos lectores presentan la extensión entre el sueño y la humanidad. Viven en medio de ellos, son lectores insógnitos, muy tiernos. Los lectores de ciencia actuales están siempre en el límite. En los siglos lo llevan a nuestra definición y se busca existir en nuestra parte. Es un lector y aparece Héctor Pereira, personaje del cuento del Ocho Insustible. Pereira representa al lector total, pues su viaje al sur tiene mucho que ver con las lecturas del cuento en sur de Borges. Aguantan la bonos a veces en el momento en que la crisis económica se agraba. Se marca al sur con la esperanza de encontrar un mundo imaginado e intacto. Pereira es el que mira a ver al alma sumida a su viaje tal a través de la lectura del sur. Si evidencia la extensión, el sur de Borges es un espacio ficcional, imaginado, lejano. Sin embargo, el juego de lectura activa lo real del relato y lo confronta con la realidad del relato. Lacan dice que la realidad se demuestra, pero lo real se demuestra. De mismo modo, la realidad se ve en las calles, en la pampa, en la crisis económica. Mientras que la lectura del sur, el texto se demuestra y es mencionado según diferentes reglas. La realidad se sostiene en la competición del espacio, cuando los reyes de la lectura del sur sostienen el lenguaje, no sólo existen, se extraen un discurso. Tienen más o más detención. Resulta la ambigüedad y es que Pereira suma un papel doble, es un lector, es un personaje que se ha ido pura por el historio. De esa manera se entra luego de la verdad. La recreación. La lectura es un viaje. Es el desplazamiento inaudito, es un acercamiento, una experiencia, una búsqueda, una significación. El lector busca una realidad perdida en la lección del ministerio. Con la luz y la significación, el lector busca una realidad. Cito, abandonó la vida pública y se le dedicó al menos de algún tiempo, que tal vez fueron años en la lectura del biología del 2013. Pereira entiende que el día es un intento de decir nuevamente lo que se ha perdido y que es lo que se ha perdido, la imaginación. Supone que la Argentina es una novela mala y mentirosa, donde únicamente van las penas las mujeres y en muchas ocasiones los escritores. Queda claro que para Pereira la verdadera Argentina se encuentra en el lenguaje, en sus posibilidades de recreación y en el encuentro del otro con el texto mismo. Y sabemos que no hay más crítico de la lógica que la lectura. En ese sentido, la lectura se da a la disupe, es decir, a la sesión de separación. Según Bach, existen tres días por las que la imagen de la lectura puede asesinar al sujeto leyendo. En el primer tipo de lector tiene una relación pedicilista con el texto leído, extrae clases de las palabras, de ciertas combinaciones de palabras. Este sería un tipo de lectura metafórica o poética. El segundo tipo que se sitúa en el extremo opuesto del sector social, es decir, gente como arrastrada hacia delante o a lo largo del libro por una fuerza y de manera más o menos disfrazada, pertenece a los de ser suspenso. Se trata principalmente del placer metonímico de toda la nación y no menos el propio saber o aliviar pueden ser narrados, sometidos a un movimiento de consustenso. Por último, hay un tratamiento. Esta es, se puede llamar clara de la escritura. La lectura es una buena conductora. El deseo de escribir no es en absoluto lo que van a escribir por solamente como el autor cuya lectura nos complace. Lo que deseamos es tan solo el deseo de escribir. El escritor ha tenido, es más, deseamos el deseo que el autor ha tenido. El lector, mientras escribían, deseamos ese ánimo que reside en toda la escritura. Y acá, finalizando, desde ese punto de vista, lectura para que ver a la sustancia es realmente una reproducción. Ya no hay más, ya no hay más de sus lectores, sino de proyecciones, de proyecciones de fantasmas, sino literalmente de trabajo. El producto del sur consumido se convierte en producción, en promesa, en deseo de producción y la creación de deseos comienza a liberarse hasta que cada lectura vale por la lectura engendra y rompe la nostalgia y distancia, así hasta infinito. Quizá por otra imagen del sur vereda la figura del lector total, es decir, totalmente múltiple. Esta figura tiene quizá la habilidad de permitirnos entrever lo que se podría llamar la paradoja del lector. Comumente, si atende que leer, se codificar, leer las palabras, sentidos y estructuras, pero acumulando de codificaciones, ya que la lectura es, por la ley de la infinita, retirando el freno de ese sentido, poniendo lectura en rueda libre, el lector resulta en la parado de una inversión dialéctica, finalmente lleno de codificaciones, sino que sobrecodificaciones, ya no de cifras, sino que producen, él se atravesía. Entonces decimos que el lector total es el sujeto que regresa a recrear, significa que el texto, sin ninguna duda, pero ya representa la figura del lector total, pues la actitud en tanto activa y no pasiva, posibilita que lo real, que el texto vaya modificándose, alterando la realidad de su historia, afectado por su lectura, por la imaginación y la reconstrucción o la indicación, la cual siempre está en el límite. Por lo tanto, habrá que darse lo que pide, nos indica, que la lectura es siempre inactual. La corrimancia de lectura está presente en toda la tradición de la literatura como una impogida, como una pregunta. Quizá sea el mismo o dos que importe que se han manifestado en alguno de sus cuentos. Posiblemente la figura del lector es el más del imperio. Somos lectores que nos vemos reflejados espantosamente en el dictado de las reflexiones. ¿Quién nos lee? A lo largo de mi lectura, más que tal vez sea una tipología del lector, he intentado rastrear la figura de un lector total, al igual que sería el consejero de la ficción no depende sólo de quien la construye, sino también del quien la lee. Es por eso que mi intención fue imaginar la figura de ese lector. posiblemente, como él se va, para devolverle su provincia a la escritura, hay que darle la vuelta al mito, al nacimiento del lector se esparra con la muerte del lector. Gracias.